Si tú te vas y todo terminó Si tú te vas y todo terminó Otra mujer me voy a buscar Otra mujer me voy a buscar Porque infeliz a ti la decido yo No quiero que esto me vuelva a pasar ¡Oye que buena! Si tú te vas y todo terminó Si tú te vas y todo terminó Otra mujer me voy a buscar Otra mujer me voy a buscar Porque infeliz a ti la decido yo No quiero que esto me vuelva a pasar El sabor impresionante ¡Suscríbete! 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 Si tú te vas y todo terminó Si tú te vas y todo terminó Otra mujer me voy a buscar Otra mujer me voy a buscar Porque infeliz a ti la decido yo No quiero que esto me vuelva a pasar ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.